Organizado por el gobierno de la provincia de Córdoba. El saludo para los chicos de La Una Larga. Para la gente de Río Ceballos. Los amigos que han venido de Arrocito. También acompañaron Sorriundo de la ciudad de Arrocito. Para Pitujo y Daniela. Para Adriano San y Guillermo San. Es así. Bueno, el saludo para ellos también. Para la gente de la Cadena 3. La Radio Popular. Patricia Bom. El Corono Llanona. Está por ahí también el Negro Moreno. En la otra radio. Bueno, dos los amigos que han venido de acompañar. La gente de Lagarto. Sí señor, la gente de Lagarto para ellos. Vamos. Sigue la música. Vamos a ver. ¿Me acompañan? Cadena TV. Vamos a ver. ¿Me acompañan? A ver las manitos arriba. Fernando Gladys. Cuando ustedes quieran, amigos. No. No. Ahora, gente que me acompañe, por favor. No me dejes solo. No. 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 No, no. y no la encontré y no me está y no quisiera y no me está y no me está y resisto a no me está y 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 no me está Yo me embaracé, lejos del río, donde pueda haber Y ella es amiga de un coro diosero, que toma ventas cuando está Si su turno es muy gris, ya lo quedó, va a ser la culpa que me va a pagar ¡Ey! Oye, el hijo que venía primero, a que te lo esbo, no te lo deshaga Que empezó, se encontró en su lugar, y ahí después no aprendió a jugar La cara resulta que ya no va a pagar Y por mi amor, y por mi amor, y por mi amor, y por mi amor ¡Hala! 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 Puedes ser feliz igual ¡Hala! 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 En la ciudad, con tanta oportunidad De que tu voz voy a gruntar aquí dentro de mi habitación Hay que si juegan mis zapatos y un poco de actuación Con una luna y un nariz Son las cuatro y yo puedo dormir Solo me parejo bien y la noche me tomo por él Hay alguien que irá para abajo y yo Alguien que me interesa los puestos Alguien que los va a gozar A ver cómo dice todo con la boca ahí Pero ven como Dos, a ver Tira Tira arriba Tira Si no ves la salida Nunca vamos Tira 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 ¡Gracias!